Radio Nómada Podcast emitiendo desde Berlín Para todos aquellos nómadas de la tribu del mundo que desean ser escuchados Cultura, arte, música y experiencia urbana Radio Nómada A vaca pierna Acabaremos tu acto también con mucho más Como papi Hola, muy buenas a todos y todas las oyentes de Radio Nómada Berlín Vamos a empezar un nuevo podcast de Loasi Musical sobre músicas del mundo Y tenemos a nuestro invitado especial Que es el coordinador y el manager de este podcast Masaru Nishimoto Originario de Alemania Hola, buenas noches Buenas noches a todos Radio Nómada Estamos aquí en tu casa rodeado de música ¿Qué es lo que tienes aquí en tu casa? ¿Puedo ver instrumentos? ¿Guitarras, bajos, percusiones, laudes? ¿Qué guitarras, qué instrumentos tienes aquí en tu casa? Bueno, tengo, aquí veo un charango de Perú, una mandolina, un mandolín, ¿cómo se llama? Mandolina Una mandolina, también de Perú, un taishokot de Japón, una flauta de Alemania, otras flautas asiáticas, peruanas y más Nos perdemos aquí Nos perdemos Y en el piso hay un montón de cassettes, un archivo de cassettes Y de ahí vamos a seleccionar la música Muy bien Sobre el piso hay sobre una treintena de cassettes Cassettes ¿Qué son de qué temática musical? Son cassettes con música, sobre todo música árabe Que estaba coleccionando en mis viajes por Marruecos Tus viajes por Marruecos A poco de pronto podemos empezar a hablar de música y viaje Para mí, el iniciador de estos viajes Fue el fundador del grupo de jazz rock alemán Christian Burchard Lo conocí en Múnich en el año 1998 Para los que conocen a Emreo saben que Emreo es un grupo que para quienes viajar era la meta en sí Y viajando también uno realiza sus metas espirituales, el otro no El otro realiza otros fines Éramos un colectivo de individuales viajando Creo que el viaje era la cosa que... Y claro, la música, la improvisación en las noches Viajar y tocar música eran las cosas Y tocar música entre vosotros y también con los locales Viajar con Emreo siempre significaba encontrarse con músicos locales Tocar con ellos, aprender sus temas y entrar en un diálogo musical en el escenario Pero también en la vida, ¿no? En la vida diaria Pasar unos días juntos y después volver a viajar Qué interesante ¿Y cómo fue ese viaje? Ese primer viaje hacia Marruecos ¿Qué fue lo que descubriste, por ejemplo, este músico? Sí, bueno, el músico Sideshraiby es un... o era un músico que era muy activo en Marruecos Y era un amigo de Cristian Y él siempre nos hablaba de Sideshraiby como un... como una persona... clave, ¿no? Del Ud marroquí Porque el Ud también es un instrumento que ha viajado mucho El Ud significa madera, ¿no? La palabra Ud es madera y sobrevive en la palabra Ud en inglés, en laut o laute, ¿no? en alemán Laut, exactamente Y tiene un origen árabe Y, claro, nos preguntamos los jóvenes cómo llegan los árabes a Marruecos Y Cristian siempre nos explicaba que desde Siria había un compositor exilado muchos años atrás que llevaba su Ud y sus composiciones para instalarse en Andalucía En mi tierra, Andalucía, ¿no? En Andalucía Supongo que eso fue en los tiempos del... quizás del reino de Nazarí, de Granada o incluso antes, ¿no? En el siglo XIII, XII, XIII Sí, claro Y él llevaba sus... sus ritmos porque los... en la música árabe también se caracteriza por... por... ritmos y escalas muy diferentes a... a las... escalas que... nosotros en... en Europa utilizamos, ¿no? A veces ni siquiera lo escuchamos, porque no tenemos... tenemos el oído entrenado para... para escuchar esos microtonos ¿Qué es lo que te inspira a esta música? Bueno, es... el sentido de... de espacio El sentido de... de una tranquilidad donde se pueden... formar... melodías, ritmos, imaginaciones Es un poco como viajar en la mente Música 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 Después de haber viajado por Andalucía, Málaga, en España, cruzamos por... 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 por Gibraltar... y llegamos a... África, al continente África Y llegamos a... al... al país Marruecos... y llegamos... a un lugar donde... donde los músicos se llamaban Andaluces Los músicos se llamaban Andaluces Y... 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 todo era música Andalucía O... no... porque ellos hablan francés... pero se refieren... a ellos como Andaluces Por... porque los... porque los marroquíes también son Andaluces... ahora claro... por... por la historia Lo sé... pero antes no sabían... y... me parecía... muy interesante... como ellos... tienen... tienen tanto de... de Europa... como... como de... de... de su cultura Cuando Andalucía cae... por... las... las tropas o las fuerzas o los reinos cristianos... eh... era el último reducto que quedaba del... del Islam en... 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 en la península ibérica... en el reino nazarí... que era el reino de Granada... cuando son expulsados... después de la conquista... automáticamente después... la gran mayoría de la población tuvo que irse... Ajá... Ajá... Y fue una... huida... y una salida muy precipitada... porque los cristianos dijeron que tenían... 24 horas... o 48 horas para... irse de... la península... con todas... las pertenencias que pudiesen llevar... y... llegaron a Marruecos... que en aquel tiempo era un reino como... lo sigue siendo ahora... y esa... ese grupo de... granadinos... nazaríes... que se llamaban Andalucíes... que se llamaban Andalucíes... llegaron allí a... a Marruecos y se instalaron en diferentes... partes de... Chechauen... Chechauen... fue una... Chechauen, claro... Pero también... una pequeña comunidad se quedó en Tánger... otra pequeña comunidad en Casa Blanca... Chechauen... 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 y he visto entrevistas en internet de familiares, de descendientes de Andalucía que todavía conservaban la llave de una casa en Granada, en el Albaicín después de 500 años muy interesante bueno, cuéntanos un poco de esa música andalucía bueno, estamos escuchando un cassette de un señor muy conocido pero, ah ya, aquí tengo su nombre es el Abdulsak Chkara Abdulsak Chkara es la traducción de un amigo marocín en dígitos, en dígitos latinos en dígitos latinos, claro, porque esos cassettes son, solamente tienen los dígitos o de la escritura árabe bueno, es un cassette importante para mí porque lleva un tema este que estamos escuchando ahora que siempre tocamos con embrio y, claro, lo tocamos en Alemania y cuando lo tocamos en España sobre todo en Andalucía la gente empezaba a cantar con nosotros porque todo el mundo la conoce la conoce la conoce la conoce la caz que sondé la caz que sondé la caz que sondé Música El arad y el jude 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 es un pueblo muy distinto a los árabes, tienen otras letras, otra forma de escritura, otra cultura, muchos creo que son nómadas también y han vivido mucha discriminación por los árabes, ellos consideran a los árabes como un poco como los colonizadores, como imperialistas que también tratan de cambiar la historia, una vez un bérber me contó que los árabes les hacen creer que originalmente la religión de los bérber fue el islam y ese hombre me dice no pero no es así, nosotros los amasíg no somos musulmanes y claro tienen razón, son amasíg, no son musulmanes, los árabes vienen después. A ver, esto es música bérber, estamos en las montañas, no sé si es música del atlas o de riff pero creo que es del atlas porque existen dos, por lo menos dos tipos diferentes de la cultura amasíg. Escuchamos instrumentos muy típicos, es la música bérber, ¿qué instrumentos tienen? que tienen el... el... creo que se llamaba el... tuf, que es ese tambor, ese instrumento de percusión y... y este instrumento agudo, pero no sé... Es una especie de flauta, ¿verdad? Sí, pero es una flauta con un... un... una boquilla. Una reed, un double reed. Ellos hacen música para llegar a un trance también. Sí. Hasta llegar a... Al entrar en trance, ajá. Claro, es una música cotidiana pero también mística. Se escucha en la calle también, pero también vi que la gente baila esa música hasta llegar hasta cuando podían estarla con un trance. ¡Gracias! 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 Ketama es un lugar mítico para los hippies de Europa. Porque muchos llegaron en los años 60 y 70 a Ketama en las montañas del rift o de Atlas. O hasta quizás sea del rift. Puede ser del rift, porque en el rift hay más kif. Y para los hippies el nombre de Ketama es una promesa de fumar el mejor porro el mejor hachís del mundo. y también la gente de la región lo sabe, ¿no? Y cuando ellos ven europeos en sus carros en búsqueda de Ketama se aprovechan hasta los que inhabitan los pueblos antes de Ketama tratan tratan de convencerte que ya 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 estás en Ketama y te venden su hachís que seguro tiene su calidad y tratan de convencerte que ya has llegado a Ketama. ¿Y tú estuviste en Ketama? Sí, nosotros llegamos al Ketama al mítico Ketama. Sí. ¿Y qué ocurrió cuando te llevaron a una plantación? ¿Qué te dijeron que era el mejor hachís del mundo? ¿Cuál era? Ellos para hacer el hachís cortan la planta y en en un ¿cómo se dice? como si fuera un filtro en un filtro lo agitan lo agitan y lo que cae es el polvo de las de de las flores claro ese es el el hachís más potente ¿no? y eso ellos colectan eso y en sus manos lo convierten en una cosa más consistente y eso es la la primera recolecta ¿no? la primera es el hachís más puro claro el hachís más puro y después repiten ese proceso dos tres veces hasta que casi nada cae y después utilizan la planta para hacer lo que nosotros compramos en el Götze Park y pero lo mejor la flor todo lo que cae de la flor casi te queda en la mano la 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 Música El Espíritu de la Iglesia ¡Gracias! Música ¡Suscríbete! 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 Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Guau! A ciertos cantos de los Andes Sí, claro, en Perú hay una región en el norte, en Huarrás, existe este canto con la voz aguda. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta música me evoca a otras partes del mundo, incluso. Claro, y es una música muy diferente a lo que acabamos de escuchar, ¿no? Exactamente. Y también es música Amasic. Es Amasic, son beberes y es hermosísimo. ¿Dónde conseguías los casetes? ¿En qué lugares? Los casetes, por tu pregunta, se compran en tiendas pequeñas en la calle. Hay tiendas de un metro cuadrado con miles y miles de casetes. Y si le preguntas, ¿este casete? Quiero el tipo que saca como 500 casetes para sacarte el último casete de Rucha Mohamed. ¿Qué estamos escuchando ahora? Es otro, bueno, es el héroe casi, ¿no? El mensajero de la música Amasic, el gran Rucha Mohamed. Rucha Mohamed. Rucha Mohamed. Rucha Mohamed. Y tengo entendido que llegaste a conocerlo en persona. Sí, sí. Llegamos a tener ese gran honor de conocerlo en persona, en Rabat. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Rucha Mohamed es como el cronista, el cantante, la voz del pueblo Amasic un poco. Tiene una carrera que empieza en los años 70, 80, ¿no? Y él ha grabado miles de casetes. Y fue muy interesante. Un encuentro muy interesante. ¿Cómo fue ese encuentro? El señor Mohamed es, o trabaja mucho en la rama de la música tradicional y es muy considerado, pero al mismo tiempo es, o era un hombre de su tiempo. Viajaba en su Mercedes, en su carro del último año, llevaba su terno de Adidas con sus sneakers de Nike. Ah, claro. Y era un hombre de... Contemporáneo. Contemporáneo. Y así nos trataba un poco, ¿no? Como un contemporáneo que se encuentra con sus fans. Contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Son descendientes de los esclavos de la costa del este de África Por la región del Sudán, por ahí Y forman un grupo dentro de la diversidad musical marroquí peculiar Porque tienen un instrumento totalmente diferente a los de los amasic, a los de los árabes, a los de los europeos Y la música de los gnauas se caracteriza, claro, por este instrumento que se llama el gembre El gembre es un palo con tres o cuatro cuerdas de intestinos Y una caja con piel, casi como un banjo también, como elota también es un banjo, pero es otra forma de banjo Es más cuadriculado, más que redondo o ovalado como otros instrumentos Es rectangular, es como la guitarra de Bo Diddley Y se toca el gembre con el pulgar, como la técnica del slapping en el bajo Esa es una forma entre percusión y tocar una cuerda Increíble Increíble Y otro instrumento característico es el crack-up Que es como las castañetas Castañolas Las castañolas Pero son de metal Son castañolas Muy grandes Grandes, como un antebrazo Como un antebrazo Y la música de los gnauas se toca para... Para festejar Para bailar Para curar Y también en ocasiones rituales Y son ocasiones que no se pueden mezclar Ellos diferencian muy bien entre la música sacral, la música ritual, la música bailable Para nosotros no es fácil de distinguir, ¿no? Porque para nosotros todo suena igual Bueno, el canon del ritmo puede variar quizás Pero para ellos... Y la letra, ¿no? Claro Como nosotros hacemos una diferencia entre el menor y el mayor Ellos hacen diferencia entre el ritmo amarillo y el ritmo azul Increíble Ellos los llaman así, ¿no? Los ritmos por los colores Sí Azul, amarillo, creo que rojo y blanco Impresionante Y Mahmoud Kinia vive o ha vivido en la ciudad de Esauira Esauira, que era en la costa del Atlántico, en el sur de Marruecos Y es una ciudad muy bella Y hay un montón de turistas, claro, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de viajar a Esauira, lo tienes que hacer Y uno de los visitantes más famosos era Jimi Hendrix Que pasaba unas semanas en Esauira O en la región de Esauira Hasta ahora nadie sabe muy bien por qué y qué hacía Pero hay un montón de cafés, hoteles, un montón de guitarras que supuestamente eran la guitarra de Jimi Hendrix. Estuvo ahí y muchos dicen que él estaba en contacto con Mahmoud Ghinia. Y como Mahmoud Ghinia era el maestro de esa música gnawa, porque la música gnawa es como una religión o la expresión de una religión. Y Mahmoud Ghinia era el maestro más alto y Jimi Hendrix trataba de buscar contacto con él y tal vez tomaba sus clases con él o llegaba a conocerlo, no sé. ¡Gracias! 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 Entonces se puede ver que es un país que tiene sus puertas abiertas para las influencias de afuera, afuera con la música egipcia, pero también con influencias europeas, con influencias americanas. Es un país que sigue y se da cuenta de los cambios musicales que toma el mundo. Y una de las pruebas, de repente, es el último grupo que vamos a destacar, el grupo famoso Nace el Givan. ¿Cómo se llama Nace? Nace el Givan. Nace el Givan. Nace el Givan. Muchos dicen que Nace el Givan eran como los Rolling Stones de Marruecos. Nace el Givan. Gracias por ver el video 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 Radio Nómada Gracias por ver el video